El asentamiento Esperanza se ubica en el barrio Carrasco Norte, en la zona delimitada por las calles Acosta y Lara, General Nariño, Costanera, Arroyo, Carrasco, Doctor Ricardo Areco y Constancio Vigil, en el límite de Montevideo con Canelones. En ese lugar viven 294 familias, de las cuales 102 ya han sido realojadas en viviendas del Programa de Integración de Asentamientos Irrigulares, PIAI y la Intendencia de Montevideo. Algunos de los que viven ahí miran con desconfianza a su viejo barrio. ¿Estas viviendas acá, que es cooperativo? No, esto fue el asentamiento. Ah, los realojados. Ahí está. O sea, ¿vos venís de allá para acá? Sí, sí, vengo de allá para acá. ¿Y acá está bien? Sí, sí. Yo también estaba bien, yo estaba una cuadra antes, yo estaba frente a Correa Moreno. Y también para acá. ¿Y ahí que queda el núcleo duro, digamos, de toda esta problemática? Sí, sí. Está bien. ¿Y vos conocés gente de allí? Y conocer, conocemos todo. ¿Vos me podés llevar ahí o no? No, ni a paso. Desde el pasado fin de semana, el asentamiento Esperanza ha quedado en el ojo de la tormenta, porque de ahí habría salido el asesino de Heriberto Prati. ¿Y si vos mirás gente de acá nomás? ¿Los que lo mataron? Los que lo mataron. Viven acá un par de cuadras nomás. Y pasa por al lado tuyo como si nada. Entonces no sabés si hoy en día salís a la calle y volvés a tu casa. Claro, pero vos te das cuenta que de última el barrio está quedando como... donde hay un barrio de gente trabajadora, como sos tú. Sí, pero mirá que ellos mismos vienen y te roban en tu propia casa. No podés dejar ropa ahí enfrente ni en el costado porque te dejan en bola. Porque es así. No te respetan ni a vos que son... Te ven la cara todos los días, pero si a la mínima te pueden llevar algo, son los primeros. Pero, ¿cómo es el asentamiento Esperanza? ¿Es una de las llamadas zonas rojas? ¿Cómo vive la gente el homicidio de Heriberto Prati a escasos metros de sus casas? Un equipo de Código País recorrió el barrio en medio de la maquinaria y obreros que van y vienen mientras abren calles y levantan nuevas viviendas para realojar a 35 familias más. El barrio es chico. Entre los vecinos no hay secretos y son pocos los que se animan a hablar públicamente. Ya el barrio ya está todo quemado porque son ellos los que queman. ¿Quiénes son? No sé, son unos pibes ahí, no sé quiénes son. La gente, claro, la gente que labura. Pero y la gente que trabaja, la gente honesta, digamos. No puede, ¿cómo es, cercarlos, sacarlos? Porque, claro, los queman a todos ustedes. Claro. Y nosotros no estamos casi nunca en lo que pasa acá. Pasamos laburando y eso y no. ¿Vos vivís acá? ¿A vos te han robado, por ejemplo, alguna vez? Eh, varias veces dicen que roban. En el barrio sí, siempre. ¿Pero son de acá mismo? Son de acá mismo. Son de acá mismo los que roban. O sea, tipo rastrillos, sí. Imagínense que si roban acá en el barrio, ya la situación está grave, ¿no? Vos salís a tu casa y volvís ahora, o sea, si volvés, loco. Un guacho con un revuelve, pum, te liquida. ¿Qué país estamos? La selva. Los que están, digamos, en el delito son pocos. Sí, son un par, pero son los que perjudican todo el barrio. Porque si vos mirás el informativo, lo único que dice es Acosta y Lara. Acosta y Lara queda afirmado como que es el peor barrio, ¿entendés? Pero no es así, porque fila de gente que sale a romperse el culo, como yo te digo, a trabajar. ¿Para qué? ¿Para el bienestar de ellos? Para que vengan y te den una patada en el culo, te revuelquen y te saquen los pocos que tenés. A veces sentís tiros que hay en pleno corredor, te pasan corriendo a los tiros, o roban ahí a la esquina y te meten por ahí por el corredor. Durante nuestro recorrido, la zona estaba siendo patrullada. La policía conoce a los vecinos peligrosos y por eso nos alertaron que tuviéramos cuidado con los robos. Sin embargo, hay voces críticas por la falta de presencia policial. Patrullan cuando pasa algo, si no, no patrullan nunca. Acá no se ve patrullaje. Acá esto es inseguridad. No hay seguridad acá. Porque la verdad, yo llego 8 menos 20, pues a menos llegan de trabajar. Yo nunca me crucé con un patrullero. Siempre vengo sola y de noche a veces mi marido me va a buscar. Pero digo, patrullaje así continúo, no. Cuando pasan cosas, pasan. Las danas corridas por acá, ahí se ve. Digo, bueno, pasó algo porque andan ellos corriendo, si no, no. El contraste en la zona es llamativo. En poco más de 300 metros, del lado de Canelones, hay ranchos de lata, animales sueltos en medio de montañas de basura. El arroyo Carrasco, que a esa altura es un hilo de agua, corre lentamente y ya en Montevideo, sobre la costanera, hasta la calle Costa Hilara, en una cuadra, se levanta el barrio Esperanza. Un barrio que para algunos de los que viven ahí es peligroso. Y luego, solo es necesario cruzar a Costa Hilara para internarse en un lugar totalmente diferente, con casas cuidadas, algunas de gran valor. En esa zona fue donde mataron a Prati, a pocos metros del pasaje, por donde se cree que huyó el asesino. Este es el último pasaje que queda acá en el asentamiento Esperanza. Con los cambios que se están haciendo, estos pasajes se están terminando, pero por acá era uno de los lugares más problemáticos que había con la gente que cometía delitos del otro lado y huía por este lado. Cuando se terminan las obras del asentamiento Esperanza, quedará muy poco de aquel barrio, pero para muchos vecinos será difícil olvidar lo que pasó en la madrugada del sábado 1 de octubre y superar la grieta entre ambos lados. La mayoría de los vecinos piensan que el hecho de vivir acá, que los de allá miran mal. No es así en realidad. Pero los de acá también. En realidad, como son de allá y no están mal. No, no es así tampoco. No es ser humano común y corriente como todo.